Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él, él es anterior a todo y todo se mantiene en él, él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es de González. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan a menudo y hora, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos, a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una palabra. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Ni echa vino nuevo en otros viejos. Porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará. Y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres más. Nadie que cate vino añejo quiere el nuevo. Pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos haces comprender estos designios de amor, de misericordia, para que podamos llevar una vida espiritual, de rectitud, de amor, de bendición. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos al grupo de los fariseos y los escribas, que le dirán al Señor, que los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Como también el grupo de los fariseos, y harán una afirmación, en cambio los tuyos a comer y a beber. La objeción la expresan los fariseos, que engloban en su posición también a los discípulos del Bautista. Los fariseos están ligados a la ley y los discípulos a la promesa. Los fariseos están centrados en el pasado y los discípulos en el futuro. Por eso no pueden percatarse del presente, del hoy, en el cual Dios concede como un don la salvación. Vamos a recordar el significado del ayuno. Si el alimento es vida, el ayuno es su privación. Como práctica religiosa, es una toma de conciencia de la condición de criatura y de la propia limitación. El hombre tiene la vida, pero también la pierde. No es él la vida, sino solamente la recibe de Dios. Por eso, la vida no está en sus manos. Con el ayuno, el hombre reconoce la vida y los bienes de la vida como una cosa que no es propia, sino que es un don. Este es el fundamento de una relación correcta con Dios, consigo mismos, con los otros y con las cosas. Es el gesto más sublime de libertad de la criatura, que consiste en reconocer la propia verdad sin mentir. Con el ayuno, expresa el hambre y la sed de Dios. La carencia esencial del hombre, que el ayuno expresa con el cuerpo, la suplica, la expresa con el espíritu. Por consiguiente, son dos expresiones fundamentales del hombre, que necesita la vida y necesita a Dios. Porque se nos ha dado conciencia de la propia limitación y en busca de sentir. En el Evangelio de San Lucas, el ayuno y las súplicas se superan en el banquete y en la acción de gracias. ¿Por qué los discípulos no ayunan? Porque están con su Señor, porque están con el Esposo. Porque el Señor Jesús es motivo de saciedad, de alegría y de vida que se conceden a los discípulos. No se trata de un banquete cualquiera. Es el banquete en el cual se celebra la unión entre Dios y el hombre. En Jesús, la humanidad realiza la boda con Dios, el Esposo. Las bodas son uno de los símbolos preferidos en el Antiguo Testamento para expresar la relación entre el hombre y Dios, que le ha dado como primer mandamiento. Esta imagen muy humana nos permite conocer que es Dios para el hombre y el hombre para Dios. Dios es pasión por el hombre. Lo ama y lo trata de unirse a Él. El amor lleva a unirse y a identificarse con el amado. Así, en Jesús, Dios se une y se identifica con el hombre, para que cada hombre pueda a su vez amarlo. Con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, como lo expresa Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Para que así nosotros nos podamos identificar con Cristo. Antes de Jesús, el hombre vivía en la economía del ayuno y de la súplica. Ahora en Él vive en la economía del alimento y de la alegría, de la vida y del amor sin fin. Dios está aquí y se ha unido a Él. Pero el Señor le dirá a los fariseos que llegarán días en que les arrebatarán al Esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Porque los discípulos sentirán que están despojados de su vida y ayunarán en verdad. La iglesia recordaba con el ayuno esta tiniebla, que se disolverá en el fulgor de la Pascua. Pero de nuevo el Esposo se irá el día de la Ascensión, que se unirá con el Padre. Habrá entonces una nueva forma de ayuno. Habrá que colmar esta separación siguiendo el mismo camino que el Esposo ha recorrido para encontrarlo. Y siempre estar en Él, a través de esa vida espiritual. Disponiendo nuestro corazón al regalo de la gracia, que vamos construyendo a través de la oración. Y que se hace vida en la Eucaristía, la acción de gracias. Gracias, el Señor que se ha quedado con nosotros para unirnos a ese camino de santidad junto con la iglesia. Y a la luz del Espíritu Santo dejando las huellas de Jesús en cada corazón. Alguien se preguntará y cómo se debe ayunar. La iglesia nos presenta dos ayunos bien importantes. Uno que es el miércoles de ceniza, donde se debe abstener de todo alimento. Y el viernes santo, cuando nos unimos a la pasión del Señor. Recordando ese acto de heroísmo, de entregar su vida al rescate de la humanidad. Pero algunos, viviendo su vida espiritual, lo harán todos los viernes. Sin recibir ningún alimento, ofreciendo en oración este momento. O también a pan y agua. Donde también puedes ofrecer una obra de caridad. Ayudando al necesitado. Pero hay personas que sufren ataques del diablo. Es por eso que el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, verso 21, nos mostrará que se debe ayunar para vencer al mal. Porque un padre le suplicaba a Jesús que tuviera compasión de su hijo. Porque tenía muchos ataques. Porque se caía en el fuego, en el agua. Y se lo trajo a los discípulos y no han podido sanarlo. El Señor será muy fuerte con los discípulos. Gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Y pidió que se lo trajeran a él. El Señor Jesús lo reprende con autoridad. Y el demonio abandonó al muchacho. Y quedó sano. De los discípulos surge esa pregunta. Porque nosotros no pudimos expulsarlo. Él les contestará porque tienen poca fe. Les colocará este ejemplo. Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Dirían aquel monte que se trasladara allá y se trasladara. Y nada sería imposible para ustedes. Pero hace énfasis que esta clase solo de demonios se expulsa con ayuno y oración. El Señor colocará esta parábola del manto viejo y nuevo. El discípulo por el bautismo forma un solo cuerpo con Cristo. Se ha revestido de él el hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad. Que se renueva creciendo en gloria e imagen de su Creador. Y este manto nuevo hará referencia también a ese nuevo hombre. Que es también los cielos nuevos y la tierra nueva. El verdadero vestido de Dios. Para el bautizado es indispensable tomar conciencia de esta novedad de vida. Para no realizar operaciones inútiles y perjudiciales. Como quitar un trozo de un vestido nuevo y reemendar con ese trozo un vestido viejo. No se puede tratar de combinar lo nuevo con lo viejo. El manto viejo recuerda el cuerpo. El vino recuerda el espíritu. El vestido es nuevo porque existe el vino nuevo. Como el espíritu es nuevo, el manto también debe ser nuevo. Porque nuestra fe no se debe caer en un legalismo, en juzgar, en señalar. Sino al contrario. El Señor que sabe escuchar el corazón, tener misericordia hacia el otro. Y que a la luz del Espíritu Santo, esos dones, carismas que hemos recibido es para colocarlos al servicio de nuestros hermanos. Y ser vención unos a otros. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que a través de la oración nos invitas a vivir una vida espiritual. Para comprender ese propósito de vida que tiene para con cada uno de nosotros. Has enviado a tu Hijo Jesús, el Señor. Para salvarnos. Que a través de la predicación nos muestra el reino. Para comprender el sentido de la vida. Que a la luz del Espíritu Santo, a través de estos regalos, carismas. Y unidos al corazón de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco. Los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Que nos unen el camino a la fe. Para ayudar a aquellos que están en la oscuridad. En la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión. Que por un mal consejo, toman caminos erróneos. Personas que buscan la adivinación, amuletos, paños, riegos. Pensando que con eso, su vida va a salir adelante. Lo que hace es atar su vida. Dejarse llevar de maldición, de engaño, del diablo y los demonios. Y el Señor Jesús, a través de la entrega a la cruz, los venció. Queremos al Señor también por aquellos que están en el camino equivocado. Que se van a llevar por los negocios ilícitos, como el narcotráfico. Destruyendo la vida de nuestros jóvenes. La trata de blancas. Tráfico de órganos. Y toda forma de grupos subversivos, pandillas. Creyendo tener el poder para oprimir al inocente. Y que ante estos momentos de pandemia, el Señor nos invita a reflexionar. A revisar cómo está nuestra vida. Que sepamos ser bendición unos a otros. Que se deje la envidia, los celos, la crítica. Y que a través del diálogo, sepamos escucharnos unos a otros. Amar, perdonar. Esclarecer esos malos entendidos. Porque somos hermanos, hijos de Dios. Donde nosotros tenemos la gran responsabilidad de cuidar la familia. Que es la iglesia doméstica. Donde se aprenden los principios, los valores. Y los esposos movidos por el amor, han fundamentado su vida en el matrimonio. Para hacer bendición para sus hijos. Pedimos por aquellos matrimonios que están sufriendo escasez, enfermedad, engaños, infidelidad, mentiras. Y que sepan adquirir ese compromiso que hicieron desde el altar. De llevar una vida de santidad. Pedimos por los matrimonios que no han podido tener hijos. Pedimos al Señor que les bendiga. Y a través de este encuentro de amor, puedan tener este regalo de la vida que son los hijos. Que oramos por las naciones y los gobernantes. Para que sepan adquirir su compromiso. Dirigir una nación. Que no dejen lavar sus conciencias por negocios ilícitos. Que en estos momentos de crisis económica. Con todo el equipo de trabajo. Puedan generar proyectos de trabajos dignos. Aportar valores para la educación. Y quitar toda monopolización de entidades. Que pueden generar esclavitud. Destrucción a los hijos de Dios. Pedimos también por los que están enfermos por este COVID-19. Y distintas enfermedades que hay en su cuerpo. Que pedimos a la sangre preciosa de Jesús para que los sane. Los libere. Porque los milagros del Señor existen. Que es creer, confiar en su misericordia. Porque lo imposible será posible. Entrega tu corazón, tu petición. No estás solo. Dios nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Pero respeta tu libertad. Descubrir el regalo de la oración. Pide ese encuentro en la Eucaristía. Donde sentimos la presencia de nuestro amado Jesús. Y que si somos fieles a Él. Él nos dará la sabiduría y las herramientas para salir adelante. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciende sobre ustedes. Él les acompaña siempre. Amén. Vive el regalo de la oración. El Señor está con nosotros. Que viene a bendecir tu vida. Y darnos estas herramientas para crecer en la fe. Bendiciones del cielo. No se te olvide. Seguidme en las redes sociales. Párez y Franco. Compartiendo los regalos del cielo. Música ¡Gracias!